¿Vamos a pagar cuando...? Vais a pagar 60.000 dirán, 30.000 dirán cada uno, pero no vais segurao. 30.000, porque al que se llama, yo voy a decir, segurao. Yo voy con ustedes para que estéis bien segurao, yo voy con ustedes y ya está la batera, ¿vale? Y no vais a pagar aquí nada, ni caparro ni nada, cuando subes la batera tenéis que pagar, ¿vale? Podemos tener 3.000 dólares entre los dos, 15.000 dirhams cada uno. ¿Vale? ¿Vale? Se va a pagar un almocuación. ¿Vale? Se va a pagar. ¿Vale? 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 ¡Vale. ¿Vale? Puede que hayan palpado por 3.000.000. ¿Vale? Yo no tengo nada, esto de la policía, la policía fue a la plaza. ¿Le van a pagar? ¿Qué van a hacer? ¿Salen mañana? Mañana o pasado. ¿Eso es seguro? Si no ha pasado mañana... Seguro eso. Seguro, de aquí a tres días seguro. Tranquilo. De acuerdo. Yo voy a estar con usted hasta que le seguro el viaje. ¿Entonces dinero? Otra cosa, otra cosa. Por ejemplo, se pasa lo que pasa en el mar. A mí no me voy a conocer. Ali no ha dicho nada, no ha traído nada. Yo soy un padre de familia, no quiero problemas con esta gente. Estos son ellos, yo sé que lo son. Ali, pa, chao. Los verdaderos jefes de la operación aparecen en el último momento. Mohamed Tinto, con chaqueta oscura, es el dueño de la patera. Él compra el material necesario y soborna a las autoridades. Abdel Aziz es su socio y controla el trabajo de los demás involucrados. Ahora, el mar viene. Toda la operación, toda la operación terminó. Mañana martes, mercuris, seguro, seguro, mercuris, insha'Allah, marcha. ¿Sí? 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 Ah, y Mohamed, que paga una... ...seguirá con el material, toda la materia, ¿no? Y yo, a las seis de abajo, trae los bidones a las dices, marcha con la casa. Premio. Detrás de este negocio siempre se encuentran familiares y amigos. A la mesa se sienta Abderrahim, el paterero al que ya conocemos. Él está al corriente del viaje y busca con sus colegas sacar partido de nuestra situación. No quiero mezclar tabla con él. Ayer te he dicho que él lleva como paterero, Yolanda. Pues es su hermana. Son familia de mi mujer esa. Ah, o sea, el que lleva la patera es tu hermano. Sí, sí, Yolanda. Salí de la cárcel del pobre hace más o menos tres meses a causa de eso. Vamos. Finalmente cerramos el trato en el café de París. Mohamed Tinto quiere sacar más dinero y tiene prisa por conseguir nuevos clientes. Incluso pretende subirnos el precio ya acordado. En la esquina aparecen Ali y Yusef, que discuten con el jefe sobre su participación. Parecen molestos por la presencia del paterero y buscan un acuerdo definitivo del que ellos puedan sacar tajado. Aunque son solo intermediarios, terminarán quedándose la mitad de todo nuestro pueblo. No. Deja de estar aquí. No. Ok, ok. No, no. Seguro. No. Pues eso. No. 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 El hombre se ha puesto nervioso porque ha encontrado esa gente con usted. Y el Yusuf no quiere sentir nada, no tiene trabajo. No tiene trabajo, ni para usted ni para nosotros. Entonces mañana, me vais a mirar aquí solo y vamos a otro sitio. El trato es con vosotros, contigo y con Yusuf solo. Tranquilo, hasta mañana. Finalmente hay trato con los mafiosos. Esa misma tarde tomamos un taxi para ir hacia el Cabo Malabata. Ali nos enseña la playa desde la que saldrá nuestra patera. En España también hay un... En España también. Hay un sitio que se ha malvado al Jara. Esos cuantos estaban ahí. Eso ya de dinero ya está. Cosa de dinero ya está arreglado. No le vas a pagar nada más que la cuarenta mil. Entonces vamos a salir de aquí, ¿no? Sí. ¿Dónde está esa barqueta ahí? Sí. Por ahí salen. Muy bien. Sí. Algunas bases, algunas veces salen por ahí y algunas bases salen acá. Acerca de Tarifa. Muy bien. Marc y Ari pagaron 600 mil pesetas al jefe de la banda en el interior de esta casa. Con ese dinero se sobornó a las autoridades del puerto para que permitieran la salida de la patera. El viaje de Marc y Ari en la patera duró cuatro horas y los marroquíes pasaron rezando en voz alta. Empapados, sólo el calor de los cuerpos hacinados les permitía combatir el frío. Iban apiñados contra el fondo de la patera. Ante la amenaza de recibir un golpe de remo, se levantaban la cabeza. La embarcación apenas sobresalía 10 centímetros del agua y cada maniobra para esquivar un mercante provocaba que la patera se inundara. Entre temblores, vómitos y rezos desesperados, los inmigrantes achicaban el agua como podían. Después de cuatro horas de pánico desembarcaron en Punta Paloma. Los ilegales se echaron a correr para esconderse en la oscuridad, mientras el paterero volvía a Marruecos en su embarcación. Minutos después, Mark y Ari eran detenidos por la Guardia Civil. Hoy comenzamos la crónica de este miércoles con una nueva tragedia en la inmigración magrebí. Dos periodistas que trabajaban para El Mundo y Antena 3 han sido testigos, desde dentro de una patera, de un viaje clandestino a nuestro país. Han logrado infiltrarse en las redes que organizan estas travesías por el estrecho. Las imágenes de este viaje clandestino, del naufragio, las tiene ahora el juez. Ustedes no podrán ver en este reportaje las imágenes del viaje a Empatera. Cinco semanas de trabajo y peligro para nuestros reporteros se han visto truncadas por la decisión del juez de Algeciras de confiscar las imágenes del viaje. Tres meses después, aún no han sido devueltas. Semanas después, un segundo equipo llega a Marruecos con el objetivo de entrevistar a los implicados de la red. Empezamos visitando el Café de París. Allí encontramos a Ami. ¿Podemos hacer una pregunta? Sí. ¿Usted tiene algo que ver? ¿Ha ayudado a alguien a cruzar en Patera alguna vez? No. ¿El estrecho? No. ¿No tiene nada que ver con cruzar emigrantes? Yo no tengo nada que ver con España. Yo soy guía, soy guía. ¿Es guía? Yo soy guía y no tengo nada que ver con esas cosas. ¿No ha ayudado a nadie? Nunca. ¿Nunca ha recibido dinero? ¿Por qué? ¿Nunca ha recibido dinero de...? ¿De ti? No, de mí no. Nunca ha recibido dinero de dos latinoamericanos para cruzar el estrecho. Yo tengo, tengo mi oficio, mi oficio, soy guía. Yo voy con ustedes para que estés bien segurados, yo voy con ustedes y ya está en la Patera. ¿Vale? ¿Por qué me estáis preguntando? Venga. Oye. ¿Entonces dinero? Otra cosa. Otra cosa. Por ejemplo, se pasa lo que pasa en el mar. A mí no voy a ser como siempre. Alí no ha dicho nada, no ha traído nada, eh. El trato es con vosotros. Exacto, y conmigo. Contigo y con Yusef, solo. Bien. Tranquilo. Hasta mañana. Hasta mañana. Yusef, advertido por Alí, ni siquiera permite que nuestro equipo le haga alguna pregunta. ¿Vale? 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 Mohamed Tinto, jefe de la mafia que embarcó a nuestros reporteros, era nuestro primer objetivo. Pero había desaparecido de Tángel. No teníamos más pistas para encontrarlo en la ciudad. Y acudimos hasta su casa en la montaña. Preguntamos por él, pero nadie quiso revelarnos su paradero. ¿Vale? 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 El último al que abordamos es Mustafa, otro traficante con el que no viajamos por culpa del mal tiempo. ¿Tiene usted algo que ver con el grupo de inmigrantes ilegales empaquetas a España? No. No. No ha ayudado nunca a dos latinoamericanos a... Es que la persona habla español... ¿Tiene permiso para hacer una foto o no? ¿Por qué tomamos una foto? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros... Nosotros podemos juntar 200.000 y 200.000. Ya está. 200.000. Son 3.000 dólares. Vamos a pagar en dólares. ¿Dólares? No importa. Está muy mal. Entonces, está hecho, ¿no? 200.000, 200.000 y salimos mañana por la noche. Mañana lunes. Está bien. Las verdaderas víctimas de este tráfico humano son los inmigrantes. El precio de su viaje en Patera, unas 200.000 pesetas, es barato en comparación con el precio que se arriesgan a pagar, el de su propia vida. Muchos, de los que no son detenidos por la Guardia Civil, acaban muertos en el estrecho. Ahogados por buscar un sueño. Incluso los que son repatriados, volverán a intentarlo. También Jamal, a él no le importa morir en el mar. Sí, hispana, no, hispana muerte a la mar. No hay problema. Pobrecito. No tengo fuerza por trabajar en Marruecos. No hay problema. Le爷. No tienen nada de hablar. Sem Kayalic. No. No tienen nada. No viera de camino. Con всем, podrán, no, sin. Gracias.